A rebufo de Wall Street, las bolsas europeas sin grandes referencias siguen la estela alcista del parque neoyorquino y se apuntan también al verde. Eso en un ambiente en el que hay rumores de una fusión entre Sabadell y Unicaja y es el día del regreso de Talgo a la cotización. El IBEX 35 se ha apuntado casi nueve décimas. El barril de petróleo se sitúa en los 81 dólares. CaixaBank a través de Microbank incrementó durante 2023 un 36% la financiación de impacto social hasta los 1.383 millones de euros. El número de operaciones creció un 44% situándose en las 144.473. Otorgó 19.267 microcréditos para la apertura consolidación de negocios por valor de 253 millones, un 48% más. Indra ha adquirido la totalidad de Global Training Aviation tras comprar el 65% que no controlaba. GTA es una firma española dedicada a la formación de pilotos aeronáuticos. No se ha hecho público el importe de la operación. Cuenta con centros en España, Indonesia y Colombia. No hay grandes referencias económicas, por lo que los inversores seguirán especulando con la posible primera fecha de los recortes de tipos. Por ese motivo, las declaraciones de los distintos bancos centrales, como ha ocurrido durante esta semana, cobrarán un mayor protagonismo. Quizá la referencia clave de la próxima semana sea el dato revisado de IPC en Estados Unidos. Telefónica TEC ha desplegado en la fábrica de motores de Horst en Valladolid su solución de ciberseguridad Aristeo. Permitirá capturar y analizar de forma preventiva las amenazas recibidas en una red de señuelos para confundir a los atacantes. Aristeo se ha desarrollado en el Centro de Ciberseguridad en Industria 4.0 de León. Naturgia ha multiplicado por cinco la capacidad de su red para distribuir gas renovable a más de 70.000 hogares. La compañía ya opera seis módulos de inyección ubicados en Cataluña, Castilla y León y Galicia. Inyectan a la red 174 gigavatios anuales de biometano. En cartera tienen 290 proyectos por valor de casi 11 teravatios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!